Uno pudiera decir que eso significa que haya aglomeración, no. Sí hay cola, pero de dos, tres personas. Claro, dos, tres personas. Sí, yo estoy citando también nosotros el Instituto Linares, que es muy amplio, así que no había ningún problema, o sea, todo el mundo fluía ahí. Así es. No, pero así que en Yerbas Buenas, en San Javier, en el Liceo Manuel Mon, había incluso toda una experiencia, digamos, que era una sala de espera, con sillas. Como usted vio en los procesos de vacunación, no sé cómo va a funcionar, pero vamos a ir a visitarlo mañana para ver qué resultados les ha dado, porque me pareció una muy buena idea. Las personas podían esperar sentadas y bajo techo. Sí, yo también vi en un sector, porque uno anda por varias partes, pero había una sala con un televisor, hay de manera que uno... Oiga, pero mejores condiciones para ir a votar no imposible. Así que yo llamo a los vecinos de Linares, que vayan. Aquí hay, no sé cuántos son los centros que hay en Linares, pero lo que hemos recorrido en toda la provincia, oiga, condiciones inmejorables para poder ejercer este derecho de ver, que yo le llamo, de poder elegir a nuestras autoridades, en un proceso que además es inédito. No solo elegimos constituyentes, sino que por primera vez los gobernadores regionales. Y yo creo que lo más importante para los vecinos también son sus autoridades comunales. Claro. Que son las más cercanas. Bueno, estamos conversando con don Enrique Gómez, que es el gobernador provincial subrocante en este momento, y Ceremia y de bienes nacionales. ¿Cómo está su Ceremia? Me imagino que es súper bien. Bien, la Ceremia ha estado bien. Nosotros estamos trabajando mucho en los temas de saneamiento, de títulos de dominio. Seguramente una vez que ya el día, a partir del lunes, cierto, Linares, pasada a fase 2, vamos a proceder a enchecar algunos títulos de dominio que tenemos en esta comuna. Tenemos más de 850 títulos listos en las oficinas para ser entregados en toda la región. Y no hemos podido salir precisamente porque, bueno, hasta hace una semana está... Estamos en fase cuarentena, fase 1, pero ahora un poquito más de libertad. Sí. Pero con mascarilla y todos los remos. Con todas las medidas de seguridad. Sí. Así es que, bueno, yo reitero el llamado a todos los vecinos de Linares y de la provincia de Linares para que vayan a votar. Los locales están con absoluta comodidad. El trámite es expedito. Yo voté en Catillo, no creo que me haya demorado más de 10 minutos. Ya. Las dificultades para doblar los bobos no son tantas. No, de izquierda a derecha y después de abajo a esa derecha. Claro, exactamente. Así es que el llamado a los adultos mayores y a las personas con alguna dificultad de salud van a tener preferencias. Están los facilitadores. En fin, y hoy día, de 14 a 18 horas, es el horario que se estableció para atender preferencialmente a los adultos mayores. Don Enrique, le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en el canal compartiendo estas expresiones y viendo e invitando a participar de este ejercicio democrático. De esta fiesta democrática que se está viviendo en el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.